Marcos, vamos a conversar con la doctora Elida Vidal, recientemente fue reconocida, seleccionada, no me sale el término justo, elegida creo que es, como vicepresidenta segunda de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales, que agrupa a 25 cámaras del país, preside el doctor Javier Leal de Ibarra, de Comodoro Rivadavia, pero ahora la saludamos y hablamos con ella, lo que a mí más me llamó la atención es que ese lugar, más allá de las cualidades personales de la doctora, tiene que ver con la problemática de Rosario, como para visibilizar más las situaciones que vivimos sobre el crimen organizado. Doctora, buen día, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, aprovecho esa oportunidad para aclarar un poquito en qué consiste la Junta y en qué consiste esta elección, no es una distinción, aunque bueno, obviamente, bueno, la toma como responsabilidad. No me salía la palabra, doctora. No, con mucha responsabilidad para, bueno, poder gestionar. La Junta es un organismo, podríamos decir, no tiene personalidad jurídica, pero está funcionando hace más de 20 años, donde nos reunimos los presidentes de las cámaras, tanto de la capital federal como las del interior, creo que son 27, no 25, pero bueno, tengo 60, bueno, más o menos. Y planteamos los problemas que tenemos comunes, cuáles son las soluciones que han adoptado distintos tribunales, porque, como ustedes saben, o a lo mejor, bueno, no se conoce tanto la corte, que es la cabeza del poder judicial, fundamentalmente dentro del ámbito de la justicia federal, que nuestro superior jerárquico, ha delegado en las cámaras el ejercicio de lo que se llama la superintendencia. La superintendencia abarca lo que es, entre todo, la gestión administrativa, la designación de los magistrados subrogantes, la concesión de sus licencias, el ascenso de los empleados, la gestión del mantenimiento de los edificios, es decir, todo lo que es ajeno a la función jurisdiccional, pero que hace el funcionamiento de los distintos tribunales. Entonces, en las cámaras, o sea, hay tribunales orales que nombran sus propios empleados, pero no tienen esta específica delegación. Entonces, la posibilidad de reunirnos con la corte, que es el que nos da las directivas, y que, de última, tiene la solución de los problemas, tiene su cargo en causarlo, depende de las distintas situaciones, para nosotros es muy valioso. Entonces, esas reuniones de junta se hacen regularmente, el que le dio más entidad, empezó a funcionar un poco más orgánicamente, fue el doctor Lorenzetti, su presidencia, porque ya hicimos a partir de él, anteriormente se solicitaban audiencias, y a veces la corte nos aceptaba, y él las canalizó, hacemos cada dos o tres meses, hay un cronograma fijo, y entonces nosotros nos reunimos con el presidente de la corte, con el administrador general, el doctor Marti, con el director de la obra social, con el director de la Comisión Nacional de Gestión, donde está a cargo de la informatización de toda la justicia, etcétera. Y planteamos los problemas, también previamente tenemos una reunión, los presidentes, para seleccionar los temas, y las preocupaciones, y para intercambiar ideas, y bueno, y afrontar todas las decisiones que tenemos a diario. Esto lo vinimos haciendo siempre con el doctor Lorenzetti, luego lo hicimos con el doctor Rosentz, y ahora fue la primera reunión del año, y en este caso con el doctor Rosentz. El año pasado se hizo una presencial, y los dos anteriores fueron siempre por Zoom, y se volvió a ser presencial ahora en una mejor situación. Pero bueno, todos los años se hizo una comisión directiva, que lo que hace es, bueno, canalizar las inquietudes, y gestionar, y plantearse que hay que hacer un comunicado, o sea, hay que ir a hablar con alguien. Por ejemplo, estamos mucho ocupados por la primera de las tareas, va a ser esta de tratar de incidir, porque en todo el país hay problemas en las vacantes que tenemos, no solamente la justicia de Rosario, que está bastante mal, sino que eso también se refleja en otros, se produce mejor esto, o está en otros lugares. Entonces, bueno, la comisión directiva simplemente toma esta tarea. Doctora, van a tratar de incluir qué y en dónde. Nosotros hemos pensado con el aval de la Corte, y lo que lo propusimos, y estuve de acuerdo, en hacer gestión ante el Ministerio de Justicia, para bueno, seguir. Siempre la Cámara de Rosario, ustedes saben, el año pasado, con la presidencia del doctor Pineda, y participaron los legisladores de la jurisdicción. Nosotros estuvimos ya hablando seriamente con todos los actores que nos parecían que podían incidir, porque la verdad que estamos muy preocupados por la situación que tenemos. Hay muchas vacantes, hay varios jueces que tienen jubilaciones concedidas o están en condiciones de retirarse en cualquier momento. No hay lista de conjueces para nombrar otros reemplazantes, o sea que tenemos que nombrar solamente otro juez. Por eso, yo escuchaba anteriormente que si hay un juez de San Nicolás, el doctor Villafuerte, que subroga Santa Fe. Claro. ¿Y por qué estamos obligados a eso? Porque la ley de subrogancia nos pone un plazo máximo de reemplazo, dos años. Un año probable por otro. Bajo un montón de sanciones si no lo cumplimos. Bueno, entonces, nosotros, bueno, estaba subrogando el doctor Bailaque, ahora tenemos que cambiar. Y el doctor Bailaque en este momento está subrogando, creo que Rafael, a partir de junio se vencen las subrogancias de la doctora Aramberri, que se ha cumplido los dos años, del doctor Vera Barro, que también está subrogando San Nicolás. Y él está subrogando San Nicolás porque ya se agotaron los dos años del doctor Villafuerte en el juzgado San Nicolás. Entonces, tenemos que recurrir al doctor Cuello Murúa, que está envenado, para que reemplace algún juzgado. O, bueno, la verdad que está complicada la situación. Le hago, doctora, hasta donde usted me pone los límites, porque hay cosas que a veces pueden hablar y cosas que no, y yo soy una ignorante en la materia. Pero, ¿esto depende del Consejo de la Magistratura y se traba por la autoridad? No, depende de muchas cosas. Sí. La ley, el listado de con jueces, afortunadamente, hace poquito, un mes pasado, el Poder Ejecutivo lo presentó en el Senado. Entonces, ahora, hay seis con jueces propuestos, porque necesita acuerdos del Senado, hay seis con jueces propuestos para esta jurisdicción, y otras, no sé, pero lo que nos interesa, está pendiente del acuerdo del Senado. Entonces, por sorteo, ya no es que nosotros vamos a digitalizar un con juez, sino que se hace un sorteo público, si sea necesario. Otros casos son concursos que están en el ámbito del Poder Ejecutivo, y que no se ha enviado la terna, va, mejor dicho, el pliego, está la terna, no se ha enviado el pliego, por ejemplo, el concurso número, del juzgado número uno de Rosario, y el concurso del juzgado de San Nicolás. Otros que están en vía de conclusión, o se están tramitando, los concursos de Rafaela y Santa Fe, creo que el Tribunal Oral, o si no, terminó, o lo olvidaron, no sé exactamente si se ha enviado la terna en Ejecutivo, pero bueno, estaba terminado este concurso, y hay otros casos, que son las propuestas para la Cámara Federal, porque nosotros tenemos dos vacantes, que están en el Senado el pliego de dos, dos integrantes del concurso que se hizo, está pendiente de la aprobación por parte del Senado. O sea, muchos actores, y bueno, y el Consejo tiene que tramitar, pero lo estaban tramitando los concursos, ahora, bueno, no sé cómo sigue. Doctora Marcos Perrero la saluda, buenos días. Mucho gusto, buenos días. Digamos, nombrar un juez y que se siente y comience su trabajo, no es soplar y hacer botellas, lleva un tiempo, y ese tiempo no es muy corto, precisamente, por todos estos acuerdos, por todos los procesos. ¿Cuánto dura desde que se propone a María Herminia Grande, jueza, hasta que es nombrada finalmente y comienza a dictar sentencias? No, no, sí es nombrada, claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, la vacante del juzgado número uno se produjo en 2016. En ese año, normalmente, porque había sido designado para un juzgado que todavía no estaba implementado, que es el de Venado, el doctor Cuello Murúa. La Corte nos permitió, va, ella aprobó eso, entonces nosotros tomamos juramento como subrogante. Y luego fue a su juzgado cuando se inauguró, se puso en funcionamiento en 2018. Desde ahí está subrogando, bueno, el doctor Cuello continuó con su juzgado hasta el 20, el cuño del 20, y desde ahí está la doctora Danberri. Y entonces, la mayoría pasa así, la Cámara tiene vacantes desde el 2016, que se fue el doctor Carrillo, y el 2018 creo que se fue el doctor Bello. Y entre quizás el concurso, se manda el... No es que se aprueba el día siguiente, el decreto de designación nosotros tomamos juramento y le damos la experiencia. Ahora, doctora, ¿usted cuánto lleva en el Poder Judicial? Yo ingresé al Poder Judicial como empleada del primer cargo en 1986. Y en la Cámara hace que estoy desde el 2005, tengo 16 años. Bueno, cuéntenos, cuéntenos en qué estas moras, este sistema, y a veces uno desde este lado del mostrador lo ve tan lento, influye en nuestra vida cotidiana. ¿Con qué problemas se encuentran ustedes? Bueno, nosotros tenemos ahora el problema de que en cualquier momento tenemos un juzgado acéfalo, porque no tenemos recursos para cubrirlo. Ese es el problema más serio. El otro problema que sigue es que un juez que tiene dos juzgados, que ya tiene una sobrecarga muy importante de trabajo, obviamente está en peor situación. Y entonces, tiene un enorme costo personal el juez, y tiene una demora absolutamente imposible de reducir, porque, bueno, porque no puede atender. Nosotros, por ejemplo, en la Cámara somos cuatro. Ya desde el año 2005, entonces yo ingresé, el Consejo de la Magistratura había sacado una resolución donde decía que una de las cámaras que necesitaba una tercera sala era la de Rosario. Bueno, en este momento teníamos la congestión del corralito, uno puede decir, bueno, eso se fue eliminando, pero en el 2000 siempre van surgiendo temas. En el 2014, la Corte con el fallo Pedraza, que con buen criterio, creo yo, porque estaban muy atrasados los asuntos previsionales que tramitaban en la Cámara de la Seguridad Social de manera descentralizada, la Corte dijo que todas las causas que tramitan en los distintos tribunales del país juzgado van en apelación a las cámaras respectivas. Y descentralizó. Nosotros no teníamos esa competencia previsional, y la previsional, y con el fallo Pedraza, en un mes o dos, porque fue el tiempo que tardó en hacerlo en comienda, nos mandaron 14.000 expedientes. ¿14.000? 14.000. ¿Y en qué tiempo lo pudieron ver? Sí, lo fuimos viendo más o menos en dos años, fuimos sacando esos expedientes. La Cámara de Rosario no tenía prácticamente lugar tampoco, desarmamos la biblioteca, distribuimos los libros por distintos lugares y pusimos estanterías con los expedientes, modificamos la mesa de entrada también para poder recibir, ahora ya el papel está disminuyendo, así que en definitiva ganamos espacio de nuevo. Pero no teníamos tampoco los empleados para esa nueva competencia, había que capacitar gente y había que atender asuntos que ya tenían una considerable demora. Por eso se habían distribuido. Y hay un dato llamativo que no se conoce, es que la Cámara de Rosario en esta oportunidad, que recibió 14.000, fue la que mayor cantidad de expedientes del interior del país recibió. Porque Córdoba, que sigue en importancia ahí también, recibió solamente la mitad. Ahora, ¿cuál es la razón de que en Rosario se distribuye más? Nadie lo sabe, pero bueno. Tenemos, en ese momento nosotros subimos el doble y creo que seguimos teniendo bastante más. Esta Cámara, ustedes pueden consultar la página del Poder Judicial de la Nación donde están las estadísticas. Si se compara las estadísticas va a ver la producción que tiene la Cámara de Rosario, que es de las que más produce dentro del interior del país. Incluso estamos a veces equiparados a Cámaras de Buenos Aires que son Cámaras especializadas. Este es un dato también importante. Hay Cámaras para Previsional, Cámaras para Penal Económico, Cámaras para Criminal y Correccional, para Consenso Administrativo, Civil, Laboral. Todas esas materias nosotros las tenemos a cargo. Entonces, no es lo mismo ser especializado, volver siempre a la misma materia y atender a todas las materias. Entonces, este es un tema también a tener en cuenta para la próxima implementación del código acusatorio. Es necesario, estoy totalmente de acuerdo y hay que hacerlo. Pero también hay que hacerlo con condiciones de actividad para su desarrollo. Porque a nosotros a veces se solucionan los temas asignando nuevas competencias. Por ejemplo, en el código nuevo, este son muchas más las personas que se hacen todas audiencias, con lo cual el tiempo es mayor en el desarrollo de una audiencia que la lectura de un expediente. Eso no es lo mismo llevarse un legajo que uno se lo lleva el fin de semana, lo lee en cualquier momento. Bueno, y además nos asignan competencia revisora, una nueva, que es competencia revisora de la ejecución penal. O sea, la ejecución penal la llevan a cargo los jueces de los tribunales orales que listaron la sentencia y hoy eso se recurre a casación. A partir del código acusatorio se va a recurrir a la Cámara. O sea, nos agregan eso. Y nos agregan una audiencia muy importante que es la del control de la ejecución. O sea, todos los asuntos que pasen a juicio van a pasar, la redundancia, van a ingresar a la Cámara por esa audiencia. Y nosotros vamos a decidir. Hoy la Cámara se exhibe sobre los procesamientos de Estado que fueron apelados o las resoluciones de mérito de la instrucción que son apeladas. Muchas de ellas no se apelan y entonces nosotros no las vemos. Pero van a salir directamente a juicio. En este caso, todas, porque esa audiencia es la que controla esto, es la que decide, vamos a decidir lo que pasa a juicio. ¿Qué ustedes se imaginan? Bueno, en la jurisdicción son 10 juzgados que nosotros controlamos. Somos 4 personas. Controlamos los juzgados, los 2 de San Nicolás, Venado, Rafaela, los 2 de Santa Fe y los 4 de Rosario. En todas las materias. Entonces, bueno, tiene que crearse la tercera sala. Ahora estamos viendo los tiempos. Todavía no tenemos la ley de creación de esa sala con competencia penal que venga a reforzar, digamos. Más allá que hay que reforzar las fiscalías, hay que reforzar los juzgados. Bueno, hay que reforzar... Y el día tiene solo 24 horas. Sí, yo estaba mirando los números porque, bueno, también los números... Nosotros el año pasado en la sala B dictamos 4.000 sentencias, 3.000 civiles y 1.000 penales. Y yo el año pasado subrogué también la sala A y hay otro tanto de sentencias de sala A. Este año está subrogando el doctor Pineda y nos vamos rotando. Está subrogando el doctor Toledo y también subrogó, bueno, todos. Entonces, claro, porque faltan... Hay dos fiscalías vacantes. Entonces, bueno, los que le sigan en la Cámara ya saben que nosotros estamos sobrepapados. Claro. Doctora, esto que usted nos cuenta con esa simpleza es muy importante conocerlo porque uno entiende por qué la mora. Porque se dice, bueno, la justicia... La justicia lenta no es la justicia. Claro, además, la justicia lenta no es la justicia. Claro, acá no hay estudios de carga laboral. En España, por ejemplo, se hacen estudios de cuántas sentencias puede dictar un juez. Cuando ya sobrepasa la cantidad dicen, no, hay que buscar otro. ¿Por qué? Bueno, acá no. No, acá cuando hay que resolver un problema bueno, repartimos entre los que están. No se sabe si los que están están en condiciones de seguir agregando. Además de las cuestiones de superintendencia que la verdad creo que todas las cuestiones son las más complicadas. Claro. Una pregunta final. Todo esto que usted nos describe con simpleza pero que nos nos corre un telón, digamos, cuánto incide en algo que uno vive a diario con gran angustia más allá que todos los expedientes que le llegaron la otra vez esos 14.000 y demás cada uno tiene su expectativa su urgencia y su angustia. Ahora, en esto del crimen organizado ¿cuánto afecta que no haya más juzgados que digamos que ustedes puedan trabajar o que no haya juzgados especializados? ¿cuánto afectan? Nosotros todos los asuntos que nos ingresan los vemos y nos resolvemos. Lo que sí me parece a mí que incide es la carencia en la fiscalía. Tenemos solamente tres fiscalías ahora una que está subrogando otra persona y salió de otro lado y entonces para todos los asuntos tenemos solamente esa infraestructura con poca gente. Entonces los asuntos en el código que tenemos nosotros puede investigar el juez o puede el juez delegar en el fiscal. En esta jurisdicción hace tiempo los jueces delegan las investigaciones en los fiscales como sería en el código que viene. Pero, claro, los jueces también tienen su propio problema ¿no? No es sobre infraestructura. Pero bueno, entonces enfocado a los fiscales tenemos que pensar cuánto pueden hacer estas personas que tienen un cúmulo creo, según lo que nos han dicho de dos mil causas cada uno. Entonces en la provincia hay un mayor número también hay un mayor número de estudiantes pero en la proporción tienen muchos menos y si no queremos ir a un escenario que es diferente bueno, pongamos en el federal en Buenos Aires es mucho menos la carga que tiene la fiscalía porque hay más fiscalías y entonces tienen menos unos cargos que los que tienen entonces yo creo que tendríamos que reforzar más allá de una serie de cuestiones la capacidad para ilustrar claro, claro, claro mínimamente Doctora, no sabe cuánto le agradezco estos minutos que nos dispensó por favor, un gusto un placer muchas gracias igualmente que tenga buen día gracias hemos conversado con la doctora Elida Vidal que es la vicepresidenta segunda de la junta de presidentes de cámaras federales y nacionales creo que hay 27 yo había dicho 25 pero bueno y la importancia de terminamos de alguna manera viendo también la importancia del consejo famoso de la magistratura y de otros porque también el poder ejecutivo bueno la cámara del senado es decir todo es un engranaje que si no se aceita después el problema es esto la cantidad de expedientes y un caso que me parece bueno subrayar que decía la doctora Vidal esto de que en Buenos Aires hay cámaras especializadas acá no te llega lo que te llegue y tenés que estudiar buscar sondear y dictaminar bueno ahora en mayo tenemos un censo ahí vamos a saber cuántos somos y la realidad de la justicia bueno a nivel nacional me parece que está varios censos atrás la cantidad de jueces en relación a la población una